¿Qué es el partido? Tenemos tan poquitos puntos debido a que de local no hemos sabido aprovechar las opciones y el juego que tal vez hemos tenido poco vistoso, pero esperemos de que estemos a tiempo de cambiar y que realmente nosotros somos los que damos el punto de partida a eso.